Bueno, mira, la lengua la tengo del mismo tamaño que todos los que estamos aquí, probablemente un poquito más grande, un poquito cola no tengo porque no soy animal, y busqué a peringar, en la Real Academia no existe la palabra peringar, que dijo que yo la peringaba a los seguros. La verdad es que yo participé en licitaciones de los distintos ayuntamientos y algunas las gané, otras las perdí. Entonces, si el hecho de ser proveedor de un orden de gobierno es algo malo, pues habrá que ver a qué obedece. Pero no, todos ustedes me conocen, la gente me conoce, vivo de vender seguros, no vivo de otras cuestiones, así que voy a seguir vendiéndolos.